FANABET presenta la sección salud El cansancio extremo y los constantes comentarios de su familia alertaron a don William Leiva, un oficial penitenciario que sufrió toda su vida de apnea del sueño. Despertaba cansado, me despertaba ansioso, no tenía sueño reparador y digamos esa fue la situación. Por eso yo empecé a buscar ayuda, primero por los testimonios de mis compañeros. Yo soy policía penitenciario, duermo con 30 policías. Los compañeros a mí a cada rato me movían la cama, me tocaban el cuerpo. O sea, un sueño reparador nunca lo tenía por ahí y siempre me molestaban, etc. Después con mi familia, yo tenía que hasta dormir hasta en el sillón. La apnea es una obstrucción de las vías respiratorias que dificulta dormir a quien lo padece. El diagnóstico llegó luego de investigar durante varios meses sobre sus fuertes ronquidos. Este dispositivo, Dan, me ha resultado bastante bien acoplado con las anteriores, digamos, costumbres que yo he tenido en alimentación y en ejercicio físico. Ese aparato que Don William menciona resultó parte de la solución a su padecimiento. Otras personas sufren de apnea del sueño sin saberlo. Muchas piensan que es por obesidad o problemas en su nariz. Sin embargo, los que más sufren son los que los rodean. La apnea del sueño son momentos segundos, a veces más, a veces menos durante la noche, en que cuando la gente está respirando, se le corta la respiración. Generalmente esto viene siempre acompañado por los ronquidos. La gente empieza a veces a roncar un poco más leve, después los ronquidos empiezan a ser como más fuerte y ahí casi siempre hay periodos de apnea. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Esa dificultad de oxigenar el cerebro durante las horas del sueño podrían traer otros problemas muchos más serios. La presión arterial se puede alterar, se puede subir. Por eso nosotros a veces mandamos un mapa, un monitoreo de la presión arterial, un aparato especial que se le pone a la gente y nos damos cuenta que hay gente que tiene presión alta solo en las noches y tiene relación con la apnea del sueño. Y a veces se da cuenta más la pareja que el mismo paciente. Esa es una hipertensión arterial. Y esas presiones altas de la madrugada pueden dar más accidentes, derrame cerebral, infarto de miocardio hasta muerte. El inconveniente de la apnea del sueño va más allá del poder dormir bien. Es realmente un riesgo para la salud. Roncar es una señal evidente de que algo sucede en las vías respiratorias e incluso puede alertar de problemas en el corazón. Si usted siente que no puede dormir o su sueño se interrumpe durante la madrugada, es mejor que se realice chequeos periódicos de rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!